ley de la atracción día 1 cambia tus creencias antes de empezar lo primero que has de hacer es repasar qué creencias tienes el tipo de creencias determinará el logro o el fracaso de tus sueños si tienes creencias limitantes es muy difícil que obtenga lo que deseas sino imposible tus creencias deben estar alineadas con tus objetivos este es uno de los grandes secretos de la ley de la atracción